Hola amigos, bienvenidos a las cápsulas nutricionales de Oltec. Mi nombre es Jorge de la Cruz y hoy vamos a platicar del nitrógeno no proteico. El nitrógeno no proteico, como su nombre lo dice, es cualquier fuente de nitrógeno de la dieta que proviene de una fuente diferente a la de los aminoácidos o péptidos que conforman la proteína como tal, pero que sirve para que las bacterias ruminales produzcan la proteína que el rumiante necesita. La urea es la fuente convencional de nitrógeno no proteico para los rumiantes. Sin embargo, la velocidad en que ésta libera el nitrógeno en forma de amoníaco puede llegar a causar intoxicaciones en el animal cuando no se dosifica adecuadamente o pudiera, en un momento dado, no estar presente en cantidades suficientes cuando se requiere por los microorganismos del rumen y esto es debido a que la urea tarda alrededor de 90 minutos en degradarse completamente y si en ese lapso las bacterias no cuentan con suficientes carbohidratos disponibles, entonces no pueden formar más proteína bacteriana. Por otra parte, los carbohidratos de la fibra que consume el ganado pueden tardar más de dos horas en empezar a liberar los carbohidratos, no así los procedentes del grano que son más disponibles, pero entonces queda un remanente de carbohidratos los provenientes de la fibra que estarán presentes más tarde cuando posiblemente no habrá suficiente nitrógeno disponible en el rumen para ser aprovechados por las bacterias y por lo tanto no habrá suficiente formación de proteína bacteriana. Es muy importante recordar que las bacterias que degrada la celulosa de la fibra o conocidas como bacterias celulolíticas representan el 70% de la población bacteriana del rumen y que el 100% de estas bacterias utilizan amoníaco como fuente de nitrógeno. El 30% de las bacterias restantes son aminolíticas y proteolíticas, es decir, que degradan almidones y proteínas y el 40% de estas utilizan amoníaco como fuente de nitrógeno y el resto utilizan péptidos y aminoácidos como fuente de nitrógeno. De ahí la importancia de que el amoníaco esté presente puesto que favorece la presencia de bacterias celulolíticas que digieren la fibra y además aumentan la producción de proteína bacteriana que finalmente es la proteína verdadera del rumenante. El uso de fuentes de nitrógeno no proteico de liberación controlada permite que el nitrógeno esté presente de manera constante en el medio ruminal de manera que las bacterias conforme vayan liberando los carbohidratos de la fibra encontrarán nitrógeno disponible para formar más proteína. Es entonces cuando se dice que el rumen entra en sincronía es decir, las bacterias encuentran los nutrientes necesarios para sus funciones de manera constante. Esto es de particular importancia puesto que en un rumen bien sincronizado se maximizará la producción de proteína bacteriana que como sabemos es la proteína verdadera para el rumiante. Por otra parte, el nitrógeno que es liberado a partir de la fuente de nitrógeno no proteico y que no es utilizado debidamente por las bacterias si bien es absorbido ya sea por las paredes del rumen o en el tracto intestinal posteriormente debe ser procesado como amoníaco y es el hígado el que debe transformarlo en urea pero todo esto ocasiona un gasto energético para evitar la intoxicación del rumen. Es por esto por lo que es muy importante dosificar adecuadamente la fuente de nitrógeno no proteico para evitar en lo posible remanentes de amoníaco en el rumen y disminuir el riesgo de intoxicación por el mismo. Cuando utilizamos optigen tenemos una liberación constante y prolongada de nitrógeno en el medio ruminal muy parecido al patrón de liberación de nitrógeno que tiene la pasta de soya y muy de acuerdo también a la liberación de carbohidratos tanto de los almidones que son rápidamente solubilizados como los de la fibra que son más lentos. Optigen tiene una alta tolerancia y un mínimo nivel de toxicidad para los rumiantes puesto que tarda aproximadamente 12 horas para liberar el 60% del nitrógeno y de 6 a 8 horas más para liberar el resto. Mientras que la urea libera su contenido de nitrógeno como comentábamos en aproximadamente 90 minutos. Al utilizar optigen se evita que haya momentos con una baja presencia de nitrógeno en el rumen y que por lo tanto las bacterias disminuyan la síntesis de proteína. En un estudio se infundió intraruminalmente una dosis de nitrógeno no proteico equivalente a 70 gramos de urea por cada 100 kilos de peso vivo. Con tres diferentes fuentes de nitrógeno no proteico. Esto originó que el grupo en el que se utilizó urea se causara sintomatología de intoxicación a los 20 minutos post infiltración. En el siguiente grupo que fue tratado con una fuente comercial de nitrógeno no proteico supuestamente de liberación lenta esta sintomatología se presentó a los 30 minutos. Pero en el grupo tratado con optigen no se presentó ninguna sintomatología demostrando con estos resultados la alta seguridad y la calidad del producto. Le invitamos a consultar con su técnico de Oltec para conocer la matriz nutricional de Optigen así como las estrategias de uso del producto en las diferentes situaciones de su operación. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima cápsula nutricional de Oltec. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!